Hola que tal amigos de TecnoDiva, en esta ocasión tenemos el unboxing del Nokia Asha 210, un celular de gama baja que tiene un precio aproximado de $900 pesos, puedes poner que te encuentran hasta $1,100, $1,200 pesos con algunos distribuidores de Telcel, por el momento está de manera exclusiva en el operador azul, pero no dudamos que en aproximadamente 3, 4 meses se pueda también adquirir de manera libre o incluso a través de otros operadores, realmente no es un equipo, digamos, sorprendente en ningún sentido, pero considerando su precio y las capacidades que tiene tanto de conectividad, no hay que olvidar que este no es un smartphone, que no tiene un sistema operativo, digamos, reconocido como sistema operativo de smartphones, sin embargo tiene algunas características que lo dejan muy cercanamente a la línea divisoria entre celulares convencionales y smartphones, entonces, bueno, ¿qué les parece si abrimos rápidamente la caja? Como pueden ver, trae esta pequeña pestaña que se saca hacia arriba, ya la estaba yo rompiendo, entonces, es una caja muy pequeña, aquí tenemos el smartphone, si lo ponen el celular, el Nokia Asha, como pueden notar tiene un teclado QWERTY, que por cierto es muy cómodo de utilizar, y sobre todo considerando que yo ya me he acostumbrado bastante a las pantallas táctiles de los smartphones, me asombra la facilidad de manejo que tiene este pequeño celular, tiene una pantalla de 240 x 220 pixeles, nada del otro mundo, pero once again, tenemos que considerar que vale mil pesos, poco más, poco menos, tiene una cámara, obviamente no tiene flash, por lo que me han comentado, no le he probado toda la profundidad, apenas lo estamos abriendo, pero tiene un muy buen volumen de speaker, y pues vamos a ver qué más tenemos aquí adentro de la caja, rápidamente, tenemos los audífonos, unos pequeños audífonos que seguramente no tendrán gran calidad, pero que hacen su trabajo de manera regular, el cable es bastante delgado, pero pues es en manos libres, y regularmente Nokia siempre tiene buena calidad en audio, tenemos por acá el cargador, directamente no es micro USB, es la entrada de Nokia, de otros celulares anteriores, incluso otros smartphones con Symbian llegaban a usar este conector, no tenemos un cable micro USB, pero tenemos por acá unos manuales, los clásicos, la clásica garantía, servicios, y obviamente al ser un equipo de Telcel, trae publicidad de Amigo Kit, de Ideas Telcel, perdón, y de lo que es sus páginas y servicios para descargar, etc. Nada del otro mundo, Pues amigos, esto es el Nokia Asha 210, esperen pronto un análisis completo en tecnodiva.com, que escribirá nuestro editor en jefe, gerente de operaciones de Pasión Móvil, Jorge Chablé, estén pendientes en tecnodiva.com, no olviden visitarnos, darle like al video si les ha gustado, y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!